32 estados, 2.500 municipios, 38 millones de personas y una lista infinita de motivos para exigir justicia. Solo faltas tú. ¿No te gusta el gobierno y sus decisiones? Entonces díselos. La Consulta Popular también es un foro para expresarte. ¿Eres valiente o calladito? La Consulta Popular también es un foro para expresarte.